El Gran Cañón por Sarah Gilbert. Bienvenidos al Parque Nacional del Gran Cañón. Vaya, mira toda esta piedra. En el Gran Cañón puedes ver cómo es el suelo por dentro. Algunas de las rocas tienen millones de años. El Gran Cañón está en Arizona. Desde el año 1919 es un parque nacional. Es uno de los parques nacionales más populares de Estados Unidos. Rocas y un río. El Gran Cañón ocupa más de un millón de acres. En una parte hay un desierto. En otras partes hay muchos árboles. Los bosques son los lugares más frescos. El río Colorado corre por el Gran Cañón. Es el que formó las paredes del cañón. Las capas de roca tienen diferentes colores. En la roca podemos encontrar fósiles. Las especies del Gran Cañón. Aquí viven más de 500 tipos de animales. Entre ellos el cóndor de California. Este cóndor está en peligro de extinción. Los cóndores son las aves más grandes de América del Norte. Hay unos 2,000 tipos de plantas en el parque. Algunas solo se encuentran en el Gran Cañón. No crecen en ningún otro lugar. Hermosas vistas. Casi 5 millones de personas visitan el Gran Cañón cada año. Puedes recorrer los bordes del cañón en autobús. Puedes bajar a pie por el cañón. Hasta puedes ir en balsa por el río Colorado. En el cañón puede hacer mucho calor. Bebe mucha agua y ten cuidado con los animales salvajes como los pumas. No intentes alimentarlos. El atardecer en el Gran Cañón es un momento especial. Mira cómo baja el sol detrás de las hermosas rocas. Actividad. Crea un cañón. ¿Qué necesitas? Un cajón de arena o una pila de arena. Una manguera o un cubo con agua. Paso 1. Crea un área plana y gruesa de arena. Eso será el suelo. Paso 2. Desde uno de los bordes echa agua sobre la arena para formar un río. ¿Qué le ocurre a la arena cuando el río pasa por ella? Paso 3. Agrega más agua. Echa un poco rápidamente y otro poco más despacio. ¿Cómo afecta la velocidad del agua a la arena? ¿El recorrido del río cambia? ¿Qué ocurre con las paredes de arena que rodean el río?